Bueno amigos, pues en este video pues estamos viendo aquí a el sobrino Geoffrey Jackson haciendo el rehearsal, practicando una de las canciones porque eso es lo que él va a estar haciendo al momento que empiece todo lo que esté pasando con la película. Este rehearsal fue ya más de un mes que está ahí en circulación, si no lo has visto aquí tienes, vamos a escuchar un poquito ahí como él canta y como él está bailando también, así igualito a su tío Michael Jackson, así que aquí tenemos las tomas y también, escuchemos. Impresionante cómo se mueve él, los mismos gestos como lo hace Michael Jackson. Ahí aquí en YouTube hay un video donde comparan a los dos con la misma canción, vamos a ver si lo encontramos y lo analizamos aquí un rato aquí en el canal. De todos modos, él está haciendo, Geoffrey va a ser, segurito va a ser un buen papel ahí haciéndolo como el tío Michael Jackson, haciendo el papel de Michael Jackson, entrando a la vida de Michael Jackson. Así que regresamos amigos con más farándulas metidos y más aquí en YouTube. Regresamos con más.